Shalom, shalom. Veo a mi amigo Nathan aquí. Esto es un primer intento de este proyecto que consiste en tener un lugar íntimo aquí en Telegram, donde poder conversar espontáneamente, informalmente con ustedes acerca de lo que estoy haciendo, de lo que estoy estudiando. Va a ser muy cortito ahora, pero estoy trabajando en el próximo libro que con ayuda de Hashem, en algunas semanas voy a poner a disposición de todos y voy a presentar, que se llama Sanar el alma. Mientras estoy escribiendo Sanar el alma, el creador me mandó algunos desafíos concatenados de sanar el cuerpo. Y eso me llevó, eso de algún modo cambió un poco el curso de lo que estoy escribiendo en el libro. Porque hay que estar atentos a las inspiraciones que Hashem nos pone por delante. Estoy, el día de hoy he estado trabajando en el final de lo que es el primer capítulo del libro, que habla de la creación de Adán, de la creación del hombre. Y tenemos que entender que cuando hablamos de la creación del hombre, hablamos de algo que ocurre de continuo. Así como cuando hablamos de la creación del mundo en general, no estamos hablando de un evento que tuvo lugar en algún punto de un pasado conjetural, sino de un evento que se renueva a sí mismo de continuo. Vamos a saltar directamente al final del sexto día en el relato de la creación, que también es el final del primer capítulo de Bereshit del Génesis. Y hasta aquí, la Torah varias veces nos ha dicho que cada vez que Eloquín, el creador, completa un área de la creación, una capa, un layer de la creación, dice que el creador ve vallar el ojín que todo, ve el ojín que es bueno lo que ha creado, todo, bueno. Y eso es fácil de entender desde que concebimos que el creador mismo, él es, todo él es, bien, bien que quiere ser benevolente, bien que quiere expandirse. Y por ello la creación toda. Y a cada etapa de la creación que se renueva de continuo, el creador ve que es todo, que es bueno. Pero cuando llegamos al final del sexto día de la creación, justo donde vamos a empezar, como cada viernes por la noche, como cada Erev Shabbat, vamos a empezar ahí nuestro Kiddush, nuestra consagración del vino, antes de hacer una seudad, un banquete festivo, en honor del Shabbat. Ahí dice, Y es aquí que, no que es bueno como hasta ahora, sino que es, en traducción literal, muy bueno. Vamos a atender a ese muy. Porque en hebreo ese muy, dice la Torah que es tov, que es bueno, que es bien. Y a continuación dice meod, que lo traducimos por muy. Rabit Haka Barbanel, cuando viene a explicar qué quiere decir este muy bueno, que después de la creación del hombre, que es lo último que hemos creado para coronar a la creación toda, que después de la creación del hombre, por sobre todo lo demás, la Torah dice, bueno muy, y no solo bueno, lleva a Rabit Haka Barbanel a decir, pero el hombre es distinto de todo el resto de las criaturas. Todas las criaturas son bien sencillos, bien simples. Todas las criaturas no tienen instinto de mal. Ningún animal asesina a otro animal porque sí. En todo caso se matan unos a otros por instinto de supervivencia, pero no por hacer mal. El único animal, la única criatura, que tiene capacidad de obrar por un instinto de mal, propiamente dicho, es el hombre. Dice Rabit Haka Barbanel que cuando dice la Torah y vio a Elohim todo lo que hizo y aquí que es muy bueno, bueno, Tod sigue queriendo decir lo mismo que hasta ahora. que como Hashem es bueno, como el creador es bueno, todo lo que crea el creador es bueno. Pero muy, la expresión meod, allí, por única vez, señala, según Rabit Haka Barbanel, la aparición del Yetzir Hara, del instinto de mal. Y eso es muy interesante por muchas razones. El ser humano es el primero en toda la escala de la creación que tiene albedrío, que tiene libertad. Y acá estamos mucho antes de que Adán y su esposa coman del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, acerca del cual les dijo la serpiente, les habrá dicho para entonces la serpiente, que si comen de eso, y seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Y sin embargo, dice Rabit Haka Barbanel, que, y a mí me encanta lo que dice, por eso se los cuento a ustedes, que, en el momento mismo de su creación, el hombre tiene instinto de bien, como todas las criaturas, pero también tiene instinto de mal. Y si tiene instinto de bien e instinto de mal, es forzoso que tenga capacidad de elegir entre ellos. Y eso quiere decir que tiene conciencia de bien y conciencia de mal, porque si no, no podría elegir libremente. No vamos a hablar hoy de entonces cuál es el conocimiento del bien y del mal que les augura la serpiente que van a recibir tras comer el fruto, si es que ya desde su propia creación tiene conciencia del bien y del mal. Vamos a dejar ese punto para otro encuentro y o, sencillamente, va a estar en el libro que estamos escribiendo juntos. Pero sí quiero llamar la atención sobre otro punto. Donde nos encontramos el instinto de mal es en la palabra meod que traducimos por muy, por un aumentativo. Es gracioso o no es gracioso. Me llama a la reflexión el hecho de que la palabra meod se escribe con las mismas letras que la palabra adam. Adam es alef, dalet, mem. Meod es mem alef, dalet. Las mismas letras en otro orden. Pero tampoco nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar en el hecho de que sea precisamente muy el aumentativo lo que viene a informarnos acerca de la existencia del instinto de mal. Muy quiere decir que hay una alteración en las medidas armónicas de todo. Cuando todo es todo, todo está, todo es bien, todo está en su proporción correcta. Cuando todo, cuando algo es todo, muy bueno, resalta del resto que es solamente todo. Está más grande o está más iluminado o está dotado de otras características que lo hacen destacar. Todo es todo y ahora hay algo que es todo meod, bueno, muy. Hay un énfasis en ese algo. Hay un aumento de cantidad, hay una desproporción. ¿Hay acaso esa suerte de desmesura que los griegos llamaban ibris y efectivamente identificaban también con el mal? No hay en la creación del creador que todo él es bien y que todo él es bueno. Nada que sea malo. Lo malo, lo malo es la pérdida de las proporciones. Lo malo es la desmesura. Y si nos llevamos a un poco de imaginación gráfica, la pérdida de las proporciones es también la pérdida de las formas. Y las formas son las que portan sentido, como vamos a estudiar acá en el libro también, a partir del hecho de que el hombre haya sido formado del polvo de la tierra. La forma en nuestro pensamiento es el que buscamos adquirir cuando estudiamos Torah. Le pedimos a la Torah que nos deforma al pensamiento, que nos enseña a pensar. En el momento en que algo entra en régimen de desmesura, ese algo se convierte en mal, pasa al lado del mal, aunque de modo natural todo algo de lo que estemos hablando es esencialmente bien. Digamos, la banana es muy sana, tiene un alto contenido de varios minerales y varias vitaminas que nos vienen muy bien, y especialmente de potasio, que es un mineral que está presente en cada célula de nuestro cuerpo. Y sin embargo, alguien que coma solo bananas y una cantidad ridículamente grande de bananas, seguramente, aparte de algunos trastornos digestivos terribles, al final se va a ganar una descompensación cardíaca, una alteración de los latidos del corazón y eventualmente va a llegar a un paro cardíaco y se va a morir de bananas. Pero no se va a ver muerto de las bananas, se va a ver muerto de la desmesura. Y esto me parece un punto fundamental porque vivimos en un mundo que, en una cultura en la cual el bien y el mal se han borroneado de un modo que los hace indistinguibles y lo que tenemos que buscar para identificar el bien es aquello que Elohim Bereshit nos enseña acerca del bien que a la postre tiene que ver con lo que nosotros llamamos caminos de shalom, Darkey Shalom donde empieza nuestro libro de Sabiel. Darkey Shalom hay cuando hay esa proporción en que todo es todo, en que cada cosa está de verdad en su lugar bueno y en su medida buena. El problema radica en que la vida y la naturaleza de cada uno de nosotros hace que en cada quien y en cada tiempo y en cada tipo de circunstancia etcétera siempre hay cosas en nosotros que son hay aptitudes, hay tendencias, hay adicciones, hay gustos que que destacan en nosotros mismos por sobre todos los demás y es ahí donde puedo correr el riesgo de caer en la desmesura y si y si esa desmesura esa desproporción del mejor del muy en lo que sea que haga o en lo que sea que consume o en lo que sea que ame si eso no tiene forma no tiene un control no está dentro del programa eso seguramente se va a convertir en mal a todos los niveles de la vida es muy sano que yo sienta un celo sagrado en relación a mi compañera de vida si la tuviera con ayuda es muy sano porque ese celo me va a llevar a cuidarla a valorarla a darle atención especial pero si ese celo se sube a caballo de mi inseguridad propia y se convierte en celos terribles que me llevan a vigilar y me llevan a tener miedo y me llevan a actuar violentamente y a la postre me van a llevar a matar entonces todo eso es mal y no es que el celo es mal la desproporción es mal la Torah nos da el remedio como siempre aprendemos en la Kabbalah que siempre Akadosh Baruj Hu el creador Makdim Trufala Maká da primero el remedio y después la enfermedad que ese remedio va a curar de modo que hay otro lugar especial en que la palabra Meod aparece y que nos sirve para entender la correspondencia decimos todos los días cuando decimos el Shema decimos Beahabta et Hashem Eloheja Bechol lebabachau Bechol lefshehav Bechol lefsheh y amaraza Hashem tu Elohim con todo tu nefesh todo tu sistema vital y con todo tu lev con todo tu corazón y con todo tu Meod con todo lo que es muy en ti con todas esas cosas que te pueden llevar a perder proporción y a desacatarte todo eso lo tienes que poner al servicio de tu amor a Hashem todo aquello en lo que destacas todo aquello para bien o para mal lo vas a conducir hacia bien si lo haces con Hashem sea lo que sea lo que hagas sea que lo más destacado de tu vida es que escribes libros o sea que lo más destacado de tu vida es que tomas whisky si lo que sea que haces si lo que sea que piensas si hacia donde sea que exageras en tu vida lo haces amando a Hashem lo haces consagrando eso que haces a tu amor al uno tu amor a lo absoluto tu amor a la verdad tu amor al bien al todo entonces estarás a resguardo de que nada en tu vida sea para mal si por alguna razón tú amas las cosas que el dinero sabe comprar y por alguna razón tú sientes una constante tentación de hacer cosas que te hacen ganar mucho dinero y consigues ganar mucho dinero lo más probable es que eso exiliado de una forma de bien termine llevándote a hacer mal pero si tú ganas dinero para hacer más bien en el contexto de ese amaraza a Shem tu eloquim entonces tu ganar dinero se habrá convertido en algo sagrado acerca de lo que Shem dice eso es muy bueno siempre me pasa lo mismo siempre voy mucho más largo de lo que quiero pero este formato vamos a tratar de hacerlo corto y coloquial de todos modos yo veo que acá podemos dar participación a quienes están del otro lado también lo voy a omitir hoy porque estoy muy dolorido y he hablado mucho de corrido y hay que terminar preparativos de Shabbat pero me encanta este formato déjenme comentarios por favor y compartan esto en unos minutos la grabación de esto que ahora estamos compartiendo en vivo va a estar disponible acá mismo en el canal y seguramente no sé si todavía hoy o recién después de Shabbat la voy a subir a YouTube y a las redes como muestra gracias Jaberín gracias a Dios pese a una caída fuerte que tuve parece que no tengo una costilla rota pero sí tengo unos dolores tremendos y resulta que juntarme así con ustedes es de lo más curativo que se me ocurre hacer para sanar todos los dolores así que nos quedamos con esto nos quedamos con ahora que estamos más o menos en la hora de la creación de Adán en el sexto día de la creación ahora ahora tenemos que lograr que ese todo me pod ese muy bien todo lo que lo que hizo se haga sustancia de nosotros mismos que seamos de Brajá que seamos de muy bien en nuestro mundo y sobre todo con lo destacable de nosotros con lo que hace a cada uno de nosotros único original irrepetible con lo que hace a cada uno de nosotros capaz de hacer algo que nadie más puede hacerlo así y tan pero tan para bien gracias por acompañarme hasta acá Javier nos seguimos viendo por favor dejen comentarios activemos activemos este espacio nuevo que con ayuda de Hashem va a ser un espacio de comunidad que nos va a hacer de mucho bien a todos Shabbat Shalom Vibraja con todos ustedes Shalom Shalom